solucionar solamente el pueblo cubano. Ustedes sí pueden solucionar el problema. Quiero mostrarles las imágenes de una madre con varios niños que se plantó en medio de la calle exigiendo, por supuesto, resolver los problemas de vivienda que tiene. Ayer vimos una familia que se fue para el partido de su pueblo. Estas personas se tiraron, creo que esto es San Miguel, se tiraron para el medio de la calle y ahí estuvieron. La seguridad del Estado trató de darle muela, de convencerlo y la madre se mantuvo firme. Mire aquí lo que denunciaron desde la isla. Ahí están dándole muela, papi. Nada, por gusto. La flaca está plantada durísima ahí con los tres chamas. Cuatro chamas. ¿Cuánto chamas tiene? Cuatro chamas, ¿no? Cuatro chamas. Cuatro chamas, unas himaguitas chiquititos. Para esto, cuando hay una madre que denuncia, cuando hay una protesta pública, siempre aparecen policías, patrullas, motos, siempre aparece todo. Ahora, llama urgente que se está ahogando tu hijo, que se está muriendo tu hijo. Lo mismo de cólera, de dengue, de COVID, de todas las enfermedades que ahora mismo pululan en la isla. Para que usted vea que su hijo muere en casa si usted no consigue un transporte para llevarlo al hospital. Incluso cuando llegue al hospital también mueren porque estas son, estas son, estos son los resultados de la salud pública cubana. Mira qué lindo. Mira esto, esto es calidad. Ay, Sandy, viejo. Mira el consultorio del médico de la familia. Mira las condiciones. Mire esto. Ahí pesan a las embarazadas. Eso es el control de la natalidad y de la maternidad. Y cada vez más adolescentes embarazadas. Y cada vez más desastres. Y cada vez más miseria. Y cada vez más gente con forfollo. No hay nadie, no hay. A nadie le importa. No hay ningún cirujano. Por eso cada vez que a mí alguien me dice, no, que los médicos cubanos son los mejores del mundo. Yo cogiera la foto esta en el teléfono y le diera por la cara. Y de dónde está, dónde están los mejores médicos del mundo que hacen este forfollo. Porque es que esto, esto ni una, ni una costurera chapucera te hace ese forfollo en un pantalón. Y mire cómo le dejan la barriga a esta gente. Usted cree que vale la pena. Es como, como ayer vi una publicación que decían, si te enfermas no vayas al hospital. Porque allí lo único que vas a conseguir es morir. La gente está consciente. Ustedes están conscientes. Señores, si ya está el hilo para hacer la sutura. ¿Cómo es que puede haber personas que se hacen llamar médicos? Que son capaces de hacer este forfollo. ¿De verdad? Si ya tienen el hilo para hacer la sutura. Coño, hazle una. Por lo menos demuestra que tú eres un cirujano que te ocupa de la estética de tu paciente. Dime algo, esta persona en estas condiciones. Esto debe haber sido una cesárea. Esto debe haber sido algo así. ¿Usted cree que esta persona queda estéticamente deseable por una pareja, por alguien? ¿Tú crees que eso le importa a alguien? No hay nada. No importa que quede fea. No importa que se infecte. No importa que se muera. No importa que sea un niño, una niña, un viejo, una joven. No importa nada. Mira el caso de esta criaturita que tiene cirrosis hepática desde que nació. Está pendiente de un tramplante de hígado. Mira las condiciones en las que está esta criatura. Mira el color que tiene la niña. Esa niña está condenada a morir. Condenada a morir. Esto se puede llamar potencia médica. Ponme ahí la denuncia de la madre de la niña, Sandy, por favor. Acércamelo para que usted vea lo que escriben. Denuncia. Paciente femenina de 11 meses de nacida. 11 meses. No llega al año. Desde los dos meses fue diagnosticado de una cirrosis hepática. Le informan a la mamá que iba a ser operada porque era la única solución de su patología. Un tramplante de hígado. La mamá tiene otra niña pequeña y vive en una situación precaria. Por lo que le ingresaron a la niña y lleva siete meses peloteándola con la niña ingresada. Y sin darle respuesta a su enfermedad, la madre se encuentra desesperada porque todos los días la niña se pone peor y está llegando lo irremediable que va a fallecer. Yo estoy haciendo un resumen médico del caso y necesito otros datos que mañana llegarán para ponerlo en las manos competentes. Porque no creo que en la Cuba potencia médica que no hay tratamiento para la sarna, exista la más mínima posibilidad de salvar y operar a esta niña. Compartan y hagan el caso viral para que otras madres que tengan la misma situación nos llenen, nos lleguen sus casos y al menos intentar salvar la vida de su familia. Doctor Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre, uno de los médicos que decidió renunciar estando en Cuba a todo beneficio, renunciar al sistema de salud y trató de salvar vidas mientras era tachado como opositor, como mercenario pagado por Estados Unidos, solamente exigiendo el cumplir con el juramento hipocrático que hizo cuando estudió medicina. En esa Cuba vive usted, en esa Cuba está usted ahora mismo sin opciones y es esa Cuba la que te dice No le hagas caso a los que piden que salgas a la calle, no le hagas caso a los que piden que salgas a la calle, no le hagas caso a los que te dicen Es tu derecho, es tu derecho ciudadano, rescatar la dignidad para vivir, no le hagas caso a ellos, dame otra oportunidad a mí como tirano para seguir matando a tus hijos, para seguir sometiéndote, para seguir hundiéndote en la miseria más profunda. Eso es lo que hay para ti, mi querido hermano, tú puedes cambiar, tú puedes salvar a esta niña, tú puedes salvar al pobre, tú puedes ayudar a la madre que está en el medio de la calle exigiendo Tener una vivienda digna donde no muera aplastada por una torta de techo, una construcción insegura Tú puedes incluso hacer el cambio social en Cuba para evitar que maten a los tuyos Mira el nivel de violencia que hay para los que te dicen No hay pistolas, el pueblo cubano no se puede defender porque el pueblo cubano no tiene armas Bueno pues el pueblo cubano está utilizando las armas para asaltar a otros cubanos Lo mismo le da una apuñalada a un infeliz por robarle el teléfono, la cadena o la motorina Que trata de meterse en una casa como me llegó un video de seguridad del auto Donde unos maleantes intentaron entrar a una casa Por suerte los residentes de la casa actuaron rápido e impidieron que penetraran Pero venían con armas de fuego, hoy es, hoy es ¿Y por qué el pueblo cubano si tiene armas de fuego las inventa para atacar y matar y robarle a otro infeliz cubano No utiliza esas mismas armas y esa misma fuerza contra quien los tiene robando, comiendo de la basura O mendigando a los que se fueron Mire esto, mire la Cuba en donde les dicen No, 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 aquí no hay armas de fuego, mire esto por favor No, no voy a hacer las manos de la boca No, yo tengo que ir tranquila Y con una pistola, mire lo que dijo de puta Si Que el rabo y la puesta es tu Mira aquí de puta, mira como muere la puerta Ese no tiene guantes, ese voló la Serka y tocó la breja Si Pero mire, cuando venía a la policía ya me pondré otro formal Y se acabó todo Epérate, espérate Ya ahí se fueron Esa es la Cuba en la que tú estás viviendo en donde ni haciendo un negocio puedes prosperar. Donde lo único que tienen en la mente más del 50% de la población cubana es escapar. Tú quieres vivir así. Esto es ahora. Y esto no tiene arreglo. Esto es a peor, a peor, a peor, a peor. Yo te vaticino que ustedes van a ser el próximo salvador. Lleno de pandillas, lleno de gente que les mete miedo en las calles, delincuentes para hacer el trabajo de la dictadura y no tenga que ser la fuerza represiva los que te amenacen. Todo eso viene. Ahora tú decides si tú quieres someterte a eso o tú quieres un cambio. Hay la manera de conseguirlo. Y es uniéndose todos, poniéndose todos contra el único culpable de toda tu miseria y de toda tu desgracia. El partido comunista terrorista. Ese camino a la libertad tú lo conoces. Te lo he repetido hasta el cansancio. Tú has decidido no transitarlo todavía. Pero a lo mejor mañana cambias de idea. Cuando te decidas Cuba, el único camino a la libertad está en la calle. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Vamos pa' arriba, cubano. Cuba, levántate. Donde tú estés, somos hermanos. Cuba, levántate. Está bueno ya de tanta maldad. Cuba, levántate. Esto se trata de humanidad. Cuba, levántate. Sí, señor, y si usted...